Vivo en el presente, nunca más veron lo que viví en el pasado A ti no adelanto y quiero tenerlos, tienen que ser los cielos Muchos se llenen de envidia, cuando vean los resultados Lo que tengo no me lo dieron, yo tuve que salir a buscarlo Ahora la vida me está yendo delante de ayer Con lo que yo tengo, cual quiero ser Vivo en el presente, nunca más veron lo que viví en el pasado A ti no adelanto y quiero tenerlos, tienen que ser los cielos Muchos se llenen de envidia, cuando vean los resultados Lo que tengo no me lo dieron, yo tuve que salir a buscarlo Ahora la vida me está yendo delante de ayer Con lo que yo tengo, cual quiero ser